Hola, me llamo Alvora, vengo de Administración de Sistemas Informáticos en Red, que es una EGP superior del Instituto Zaidín Mergeres y estoy aquí en la Universidad de Granada, que voy a hacer aquí las prácticas, tres minutillos, porque si puedo me gustaría quedarme más para ayudar todo lo que pueda y he elegido estas prácticas porque me gusta el cacharreo con los ordenadores y demás y me dijeron que aquí se arreglan los ordenadores para donar los ONGs y demás y me parece que es un buen trabajo, estás ayudando a las personas. Después de esto me gustaría seguir estudiando Desarrollo de la aplicación en web, que es otro módulo superior que hay y ahí hay dos ramas. Me gustaría hacerlos dos porque me convalidan bastantes asignaturas y veo que también suena una salida esta y que lo podría acabar en poco tiempo. Y de tema laboral me gustaría trabajar en una empresa grande, de Administradora de Sistemas, también me gusta mucho lo que son el diseño de páginas web, pero bueno, según están las cosas con tener trabajo de informática me dejo nunca todos los dientes. Y ya está, espero vernos pronto y un saludo a todos.